Sobre todo los servicios que brinda la municipalidad, tiene que ser equitativamente corresponsal de la sociedad. El objetivo básicamente es que, aparte que estamos operados dentro de lo que establece el COTAD, el Código de Finanzas, la Ley del Código Tributario, que nos permite nosotros en algo compensar el costo operativo, que nos genera, digamos, formularios en temas de impresoras, en temas de tonos. Esto nos permite, como digo, es compensar y que la ciudadanía, en algo que requiere, compense un trámite que va a ser acá. En costos administrativos tenemos, como son los formularios, para hacer trámites internos, certificados de no adeudar al municipio, especies valoradas. En formularios también lo que se maneja es el formulario por la tercera edad para aplicación de descuentos de los predios urbanos y rurales. Los otros formularios que se manejan en la oficina de abaluz y catástrofe para los trámites respectivos de esa área y la planificación urbana y rural. En la parte también de las nuevas competencias que hemos asumido con lo de tránsito, existen que se tiene que trabajar en algunos formularios, existen alrededor de 15 formularios, en los cuales se tiene que normar o establecer un costo por la entrega de ese formulario. Entonces, eso también ha sido una de las necesidades que nos ha permitido solicitar esta reforma, aparte de actualizarla, es una ordenanza que estaba, creo que es de 2006-2008, no recuerdo bien el año en que estaba publicada. Entonces, nosotros también incorporar estas nuevas demandas de la ciudadanía, explicaba también en una ocasión de que básicamente toda la información financiera en el tema de ordenanza está publicada en la página web de la institución. Sin embargo, hay ciudadanos que se acercan a pedir copias, como les decía, nosotros tenemos la obligación de proporcionarle la información, como les digo, se les facilita una copia. Sin embargo, ha existido contribuyentes o usuarios que solicitan dos o tres copias de la misma. Eso a nosotros nos genera, nosotros acá a nivel interno hemos generado una política de optimización o política de, tratamos de implementar la política cero papeles, pero por el mismo hecho la actividad que desempeñamos que requiere que cierta documentación debe tenerse en físico, no se puede implementar al 100%, pero lo hemos tratado de disminuir en la mayoría, utilizamos el papel reciclado. Entonces, nosotros acá, casa adentro, lo estamos haciendo, se generan esa cultura de ahorro. En el tema de la unidad de tránsito, básicamente conocemos todos que se han asumido nuevas competencias, estamos cobrando también el temestre de algunas multas desde el mes de junio, finales de mayo iniciamos, nosotros asumimos, entonces hay otras competencias que nos siguen asumiendo. Se ha visto la necesidad de ir llevando un control. Para llevar un control, nosotros necesitamos generar formularios para tener, digamos, un historial de un trámite de un ciudadano o de una entidad, en este caso de compañías, que requieran hacer esto. Entonces, esto requiere o demanda la necesidad de generar formularios que desde la jefatura o de la unidad de tránsito se trabajan en estos formularios. Ese es el objetivo en esto, señor alcalde, de generar este, como digo, un costo o compensar en algo la inversión que se utiliza en el tema de trámites que se hace para la ciudadanía. Hemos sostenido ya dos reuniones, la primera de ellas con el arquitecto Freddy Machado en tema de lo que corresponde a la unidad de tránsito. De igual manera, nos hemos reunido también ya con el arquitecto José Astudillo de Planificación Urbana y Rural. Se ha procedido prácticamente a esa revisión con los dos arquitectos. Dentro de la comisión, ya está por analizar con la parte estrictamente financiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!